La visita de los diputados a diferentes comunidades del país revierte mucha importancia porque genera el enlace directo, la comunicación de darse cuenta de cuáles son las necesidades más prioritarias que tienen los pobladores en las diferentes regiones del país. El viernes anterior, el viernes 14 de noviembre, el alcalde de Garavito, don Marvin Elizondo, sirvió de puente para que la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa llegara hasta el centro de Jacob a escuchar las necesidades pero principalmente las posibles soluciones y las ponencias de lo que significa el trabajo en equipo. Si bien en las necesidades de las comunidades los diputados no tienen mucha injerencia pues es un resorte de cada gobierno local atender el progreso comunal, los diputados están en la mejor disposición y así debe ser de generar los proyectos de ley que les permita que las personas y las organizaciones reciban del Estado las mejores condiciones para el progreso. Por eso quisimos conversar con don Marvin Elizondo, alcalde del cantón de Garavito, conocido como Jacob, para que efectivamente nos cuente cuáles son esos alcances y las necesidades que se está hablando. Nosotros estamos conscientes que el trabajo es importante, pero les pedimos a los diputados que estas conversaciones y estos apuntes no se queden en un cuaderno, no se queden en una libreta, que efectivamente podamos generar el trabajo para todos y que las decisiones y las resoluciones en la asamblea legislativa ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Este encuentro se desarrolló en el Centro Cívico de Paz, ubicado en la entrada de Jacob y estamos conscientes que este tipo de infraestructura va a seguir permitiendo que muchas más actividades de este tipo y de orden cultural y deportivo se hagan en beneficio de la comunidad. Amigos y clientes de Color TV nos encontramos en el Centro Cívico de Paz, el centro que el cantón de Garavito le genera a su población para el disfrute de tantas y tantos valores que tenemos acá en este cantón de Garavito. Sin embargo, la tarde del viernes 14 de noviembre se desarrolló en este auditorio justamente una mesa de trabajo. La Comisión Legislativa de Turismo ha venido hasta la zona del Pacífico Central y justamente en una invitación que hiciera la Municipalidad de Garavito, ellos han accedido a venir a hablar de los temas de turismo, de la problemática de turismo, pero acá mismo, para escuchar y para responder a las necesidades de este sector acá en el Pacífico Central. Me acompaña Don Marvin Elizondo, alcalde de este cantón puntarenense, y Don Marvin, primero que todo, bienvenido a Color TV. Claro, bueno, primero muchas gracias a ustedes por estar acá también y, bueno, sí, la verdad que es una gran iniciativa, yo diría que nuestra y de la diputada de acá de La Prendas, que también es la que ha hecho gran esfuerzo para tener esta comisión hoy acá y así presentar y lograr acuerdos no solo para Garavito, sino que también, como usted lo vio, estamos presentando un proyecto de la Federación de Municipalidades en el cual la inquietud nuestra es, a través de la Federación, es de que se dan expoferias, se dan muchas cosas en otras regiones como Expo Pocosí, Expo San Carlos, y nosotros en el Pacífico Central prácticamente siempre estamos dispersos, ¿verdad? Se dan algunas cosas ahí, pero muy pequeñas. Tal vez aisladas, Don Marvin. Aisladas prácticamente, sí. Y eso es lo que no queremos. Nosotros como Federación, con esta nueva Junta Directiva, nosotros nos hemos propuesto llevar a cabo al menos uno o dos proyectos importantes, pero no solo que beneficien a un cantón, sino que beneficien a toda la región Pacífico Central. De ahí que nosotros, la propuesta que estamos haciendo hoy a la Comisión de Turismo es, y al señor gerente del ICT, es de que nos apoyen a todo el Pacífico Central con una feria turística del Pacífico Central, ¿verdad? Entonces, este, y así poder llevar y tener alianzas entre desarrolladores, comerciantes, por ejemplo, la idea de la feria es hacerla después de Semana Santa 2015, de una vez poder hacer, tener paquetes promocionales a todos los turoperadores que participen en esa feria, tanto nacionales como extranjeros, y, por ejemplo, hacer paquetes. Por ejemplo, un empresario de Garavito puede hacer una alianza con un empresario de Monteverde y hacer un tiempo compartido de, por ejemplo, cuatro, cinco, seis días, tres en Garavito, tres en Monteverde, Lepanto, Montes de Oro, este, cualquier lugar, pero enfocado en el Pacífico Central y así promover tanta belleza natural, tanta cosa que tenemos linda en esta zona, ¿verdad? Y como le digo, pero principalmente fortalecernos como federación y también como comunidades, ¿verdad?, turísticas de la zona de Punta Arenas. La región tiene muchas fortalezas. Don Marvin, hablemos un poquito, contémosle a la gente nuestra que efectivamente y además fuera del área del Pacífico Central por YouTube nos ven en diferentes partes del país, pero hablemos un poco de fortalezas de nuestro Pacífico Central. Claro, nosotros tenemos, bueno, fortalezas increíbles. Una de ellas es la cercanía con San José, ¿verdad? Este, después la diversidad de cosas que podemos ofrecer, ¿verdad?, a través de las diferentes cosas como turismo, surf, montaña, bueno, es una infinidad. Un tema muy importante que es el de la seguridad. Sabemos, por ejemplo, que la municipalidad del Cantón de Garavito, en coordinación y alianzas con las instituciones del Estado que tienen que ver con, por ejemplo, Cruz Roja, Fuerza Pública, tenemos una señalización y además todo un protocolo. Entonces, a nuestra espalda está una rotulación que efectivamente ha circulado por todo el Cantón para que la gente venga al Pacífico Central, pero que sepa también que están seguros acá. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, con la inclusión de la policía municipal, a través de la municipalidad desde el 2007, hemos mejorado grandemente la seguridad de nuestro Cantón, pero igualmente colaboramos con otras comunidades cuando lo requieren, ¿verdad? Pero igual también esa alianza que usted dice institucional se ha venido dando con Cruz Roja, con OIJ, con Migración y siempre se hacen trabajos conjuntos y todo en beneficio de la seguridad. Así es que este punto que recalca usted es muy importante y yo creo que esta región, bueno, lo vemos. Si usted ve las estadísticas, nosotros no somos. Como en una ocasión lo quiso dar un medio a conocer que decía que Jacobo era el lugar más peligroso del país y al final fue una política sucia, digamos así, para desviar la atención de realmente a dónde es, donde realmente el gobierno o las autoridades del Estado deben de poner el ojo, pero no es esta zona la zona más crítica o más peligrosa, al contrario. Nosotros le damos mucha seguridad al ciudadano local y también al que nos visita. En esto de la seguridad, para mencionarle, y no es para que se sientan mal los demás cantones de Punta Arenas, yo hago una autocrítica porque si usted, Cristian, lo recuerda, nosotros somos el cantón más joven de Punta Arenas. ¿El 11? El 11, sí. Entonces, si al final de cuentas usted se analiza, somos el cantón más joven, pero yo creo, cuidado y no el más progresista y el más desarrollado de acá. Y por ejemplo, en la parte de seguridad somos un ejemplo, en la parte de policía municipal ahorita somos otro ejemplo, que son las casetas de salvavidas. Bien, justamente la Comisión de Turismo, la Asamblea Legislativa, vino hasta el sector del Pacífico Central. En horas de la mañana del viernes 14 de noviembre estuvo en el San Lucas Beach Club y en horas de la tarde en el sector de Garavito. Me acompaña doña Carla Aprenda, diputada del Partido de Liberación Nacional. Doña Carla, coméntanos un poquito los avances que hasta esta fecha se ha tenido en el tema turismo. Sí, muchas gracias. Como parte de la Comisión de Turismo decidimos por metodología visitar zonas turísticas importantes del país para poder tratar de resolver algunos temas que la gente en el sector requiere y poder hacer leyes y acciones más efectivas. Fuimos a Limón, fuimos a Guanacaste y presenté una moción para poder hacer una gira. En Cantón Central, trabajamos una agenda con Península, Monteverde, Miramar, Esparza, Punta Arenas, cámaras de turismo, alcaldes, intendentes, empresarios. Nos acompaña el gerente del ICT, el gerente general. Nos acompañó la presidenta de la Unión de Gobiernos Locales y establecimos acciones. Me siento muy satisfecha porque en estos seis meses, en ese contacto y metodología de trabajo, logramos ya poder dictaminar un proyecto de ley que hicimos, que avalamos con los sectores, que es precisamente el fortalecimiento de pymes del sector turístico por la crisis del 2008 en el marco de Banca para el Desarrollo, que fue una ley que también abordamos. La dictaminamos y estamos con el Ejecutivo para ponerla en diciembre. Esto viene a darle una solvencia importante a las pequeñas y medianas empresas de turismo, muy afectadas por esa crisis, muchas de San Carlos, muchas de Monteverde, para que ellas puedan seguir funcionando y siga la economía hacia adelante en un tema tan importante como es turismo. Precisamente en este momento, aquí en Garavito, vamos a trabajar dos temas con la Federación de Municipalidades del Pacífico Central, una feria turística que queremos implementar a mediano plazo para fortalecer lo que es Quepos, Parrita y Jacó, darle publicidad nacional, presupuesto, propaganda, porque esta zona fuertemente se desarrolla por turismo. Trajimos al ICT, se vino la comisión para poder darle prioridad al Pacífico Central en esta temática. Y la Cámara Nacional de Transportistas de Turismo tiene dos propuestas de ley que hoy vamos a trabajar con el Viceministro de Transporte para poder solventar también algunos temas que requieren de temas de legislación. Y mañana estaremos inaugurando la Feria Gastronómica y del Ceviche en Quepos, lo cual es importante fortalecer actividades propias nuestras de puntarenenses, traer gente del país que venga, que conozca, que se promueva esto a nivel nacional. Y en la tarde tendremos un trabajo puntual en lo que es turismo rural, transporte público y la interpretación del 13% que nos va a exponer ProTour con el Ejecutivo y el apoyo del gerente del ICT para ver el tema del aeropuerto en Quepos, que ese ha sido un tema prioritario mío. Debe definirse pronto porque la mejoría del aeropuerto que tengamos en Quepos, que está en gran avance, va a ser de gran beneficio para la región de Punta Arenas. Gracias por ver el video.